La presencia de este grupo aquí, de estas hermosas mujeres, es demostrando que todavía nosotros tenemos su legado. Ese legado que nuestros antepasados nos dejaron y que por muchas veces lo hemos dejado quitar de otras entidades que no tienen la misma lucha y el mismo entusiasmo para revivir y seguir vivos con nuestros legados. No importa que no hayan 50, 100 personas, así sean dos o tres, pero esas tres personas que hay aquí se llevan ese mensaje. Se llevan ese mensaje de lo que estas mujeres, la compañera Leonor, con ese proyecto, lo que quieren es decirle al pueblo colombiano, al pueblo zarzaleño, que este es el legado del negro y que siempre ha persistido, sobre todas las intropedias que hayan llevado nuestro pueblo, todo lo que se ignora de lo valioso que es nuestra costumbre, decirles aquí estamos presentes. Gracias compañera Leonor por su invitación, gracias a estas mujeres que siempre me reciben con esos abrazos y usted Leonor es mi brazo derecho porque usted es la que me ayuda a mí a reclamar los derechos de nuestro pueblo y en eso estamos, vamos para adelante. Muchas gracias y hay que seguirlo haciendo. Bueno, vamos a escuchar ahora a la compañera Leonor. Muy buenas tardes. Desde el proyecto de fortalecimiento ancestral estamos haciendo un proceso invitando a toda la comunidad a que se integre en los procesos de las culturas negras, afrocolombianas, raizales y parenteras. Este espacio lo hemos hecho con el fin de que las personas que circulan por estos lados al escuchar nuestras voces se acerquen y pregunten ¿qué está pasando allí? Hay cultura, escucho unas voces, escucho una marimba, escucho un tambor y eso me atrae y entonces se van acercando aquí pero dicen ¿pero por qué no hicieron perifoneo para que la gente estuviera aquí? No, ese no era el objetivo, el objetivo era que nosotros nos hiciéramos aquí y la gente que fuera pasando al escucharnos se acercara porque esto es un significado que quiero ahora demostrar aquí de que cuando uno tiene cultura las personas van llegando las personas van llegando no hay necesidad de llamarlas sino que con el solo escuchar un tambor, una marimba, unas voces las personas van llegando Este proyecto es un proyecto que me gané a nivel nacional y que lo he desarrollado muy bien porque he tenido muy buena acogida demostrando que sí se puede realizar acciones afirmativas en el municipio de Salsal Salsal es un municipio plurietnico y multicultural donde existe la etnoeducación que va a ser implementada en la institución educativa el proyecto educativo comunitario he visitado la institución educativa y ya estamos trabajando en ese proyecto porque en las cartillas de toda la institución educativa va a existir esa cátedra de estudios afrocolombianos y por eso hoy estamos socializando estamos dando determinación a este proyecto teniendo en cuenta que se ha venido realizando a través de tres meses un proceso que está generando confianza y que la comunidad hoy dice conozco la cultura ancestral porque Leonor Colorado la ha dado a conocer en conjunto con Hugo Ortoñez hemos hecho un trabajo duro porque somos promotores de que la cultura afrocolombiana negra y ancestral podemos seguir trabajando en estos proyectos y que cada uno de nosotros tiene un saber ancestral desde la gastronomía desde las cantoras, las parteras, la medicina ancestral hoy tenemos aquí unas pequeñas delicias donde les vamos a dar desgustaciones de que es un arroz con coco, un atollado, un arroz entrezado y otras cosas muy importantes que tenemos que conocer dentro de la gastronomía y es por eso que hoy le doy gracias y adiós por haberme dado la oportunidad de haber desarrollado este proyecto a satisfacción gracias y orgullo, gracias a la comunidad que me acompañaron y nos veremos el próximo año en otro proyecto que me voy a ganar para que sigamos juntos trabajando y podamos ser unidos y poder decir ¡Sapsal está unido a través de qué? ¡De nuestra cultura! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!